El petrismo, el petrismo debe responder por Nicolás Petro. Dice así, gravísima las acusaciones contra Nicolás Petro, tanto por el contenido de los cargos como por la persona que los hace y las pruebas que aporta. Por el contenido, porque Nicolás Petro aparece robándose mil millones de pesos de la campaña presidencial de Gustavo Petro, suma aportada por los cuestionados el hombre Malboro y el turco Itzaca. Y porque a Nicolás Petro lo acusa nada menos que quien fuera su esposa, Day Vázquez, quien aporta como pruebas los duasap que se cruzaron entre ellos, en los que se revela quiénes dieron la plata y cómo la pareja la movió en efectivo y a las escondidas para comprar un apartamento de 2.500 millones de pesos. Quedan muy mal los petristas que intentan salvar a Nicolás Petro descalificando de plano a su exesposa porque, dicen, ese matrimonio se rompió. Porque los mensajes entre la pareja que Day Vázquez aporta como prueba ocurrieron cuando eran un matrimonio bien avenido que actuó de acuerdo para embolsillarse esa plata y decidir en qué gastarse. Para engañar, petristas glorifican a Gustavo Petro porque le pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría que investigaran a su hijo Nicolás y a su hermano Juan Carlos, a este por algo ocurrido en la picota. Pero ocultan que el presidente solo actuó un mes después de conocer las acusaciones contra Nicolás y una vez supo qué semana estaba por publicarlo. En las pruebas también aparece Nicolás Petro imponiéndoles a varios ministros el nombramiento de sus recomendados, consolidando así una familia de corte monárquico en la que el padre, la madre y el hijo nombran funcionarios. Por pruebas aportadas por cambio, se sabe que Nicolás Petro tiene un nivel de gastos muy superior a su sueldo de diputado del Atlántico. De estos derroches y de los cuestionados aportantes de Nicolás Petro no se dieron cuenta su padre y sus compañeros de lucha política. Como ordena la ley, la Fiscalía y la Procuraduría, así como el Consejo Electoral, deben investigar estos hechos a fondo, al igual que las demás relaciones de Nicolás Petro y de sus financistas con la campaña presidencial de Gustavo Petro. La Colombia Humana y el Pacto Histórico ya han debido abrirle un proceso político y disciplinario a Nicolás Petro. Que no se hagan los pendejos porque pueden quedarse así. Porque si algo ha degenerado la política en Colombia es que los partidos no responden por las actuaciones repudiables de sus jefes. Como hay Petro y están mintiendo para justificar su alcahuetería a Nicolás Petro, debe conocerse cómo tratamos en el Polo, partido al que pertenecí, el caso de Samuel Moreno. El 25 de octubre de 2010, Petro lo acusó ante la Comisión de Ética del Polo y el alcalde de Bogotá rindió descargos el 29 de noviembre. Empezando en 2011, la Junta Nacional del Polo, en reunión citada para ese efecto, ratificó su rechazo a toda ilegalidad en el partido y anunció que tomaría decisiones políticas según el avance del proceso legal. El 3 de marzo el Polo sancionó al senador Iván Moreno y dos meses después le pidió a Samuel Moreno su renuncia a la alcaldía de Bogotá y lo suspendió en la militancia del partido. Y en septiembre lo expulsó del Polo y les pidió perdón a los bogotanos. Con razón, Ramiro Bejarano señaló, comillas, el polo democrático. Apenas se presentaron las primeras acusaciones contra Samuel Moreno y inició su investigación interna. Posteriormente lo sancionó y le pidió excusas al país, comillas. Propiedad de esos ahorros es fundamental y la manera en la que yo lo pienso es la siguiente. Los invito a imaginarse que ustedes están en su casa y le toca la puerta el alcalde de la ciudad en la que viven y les dice, oiga, usted es dueño de esta casa, usted es dueño de este apartamento de 60 metros cuadrados, entrégueme las escrituras de esta casa, transfíramela a la alcaldía. Yo en nombre de la alcaldía la recibo, queda en el patrimonio de la alcaldía. Pero yo a cambio le voy a dar algo mejor, le voy a dar la posibilidad de que usted se vaya a vivir a un apartamento el doble de grande, no de 60 metros, sino de 120 metros cuadrados, en un conjunto hermoso, con piscina, con zonas comunes, en un barrio mucho mejor que en el que usted vive actualmente. Pero esa casa o ese apartamento no va a ser suyo, ese apartamento va a seguir siendo de la alcaldía, pero yo le prometo que usted va a poder seguir disfrutando de su derecho a la vivienda en ese nuevo apartamento y nunca se lo voy a quitar. La mayoría de personas no aceptaríamos ese trato que nos plantea ese alcalde hipotético por varias razones, fundamentalmente por la incertidumbre de perder nuestra propiedad, de ceder nuestra propiedad a cambio de una promesa de la clase política. Sobre todo porque esa promesa, como estamos viendo, puede ser modificada de manera arbitraria. Ese alcalde podría decirte, yo necesito esa casa para dársela a otra persona y te voy a dar una casa peor, o peor aún, te voy a dejar sin casa y ya no tienes la que tenías antes, que estaba en las escrituras a nombre tuyo, pero ya no, dejándote en la calle. O ese alcalde o otros alcaldes que vengan en el futuro. Dada esa incertidumbre, la mayoría de personas no haríamos, no aceptaríamos un negocio que en apariencia puede resultar atractivo, porque al final podrías pensar que igual vas a disfrutar de una mejor casa que la que es propiedad tuya durante toda tu vida y es un buen negocio. Pero por otra parte, tienes la incertidumbre de que en cualquier momento, por una decisión arbitraria, esa casa nueva que te prometieron, ya la podrías usar indefinidamente, pues te sea arrebatada el goce de esa casa. Trayendo este ejemplo al mundo de las pensiones, pues es exactamente eso lo que nos está ofreciendo el gobierno con esta reforma. Entregar la propiedad de nuestro ahorro, el que hacemos mes a mes, la propiedad de esas cotizaciones que ya no van a una cuenta individual, entregársela al Estado y a cambio nos dan una promesa de una pensión en el futuro. Promesa que puede ser rota, definitivamente, o puede ser deteriorada. Ese deterioro de esa promesa, de hecho, la estamos viendo en esta misma reforma. Esto no es algo, digamos, abstracto, hipotético. En esta misma reforma hay varios grupos de personas que están viendo deteriorada la promesa que le había hecho el Estado en términos de los beneficios que le va a otorgar en la vejez. Por ejemplo, los que estaban cotizando en colpensiones sobre cuatro, cinco o seis salarios mínimos, automáticamente esta reforma les está reduciendo los beneficios pensionales que les había prometido. Y así como a ellos, arbitrariamente les están cambiando las reglas de juego con una reforma, otras reformas en el futuro podrían deteriorar esas reglas de juego, en el caso de algunos o de todos los cotizantes. Mucha más desconfianza produce, por supuesto, que el sistema con base en el cual se van a entregar estos beneficios que nos están prometiendo es un sistema intrínsecamente insostenible, es decir, es inviable por las razones, entre otras demográficas que estamos hablando al principio del video.